¡Hola! Acá estamos Che, estoy un poco agitado No, es la altura, es la altura Tenemos un poco de viento norte también Sí, totalmente, totalmente Seguimos, vengan a mi puesto un gorrito Me han dado carnavalero El honguito Se está haciendo desear esta receta Vamos, ¿qué te parece? ¿Querés que empecemos por el final? Mostremos a toda la gente de qué se trata la receta Bueno, tenemos El tofado de llama a la cerveza negra Claro, en esta también Acá tenemos, mirá lo que es esto Acá estamos Tremendo estofado que se hace mucho Se cocina mucho Totalmente, totalmente Se utiliza para muchos platos la llama En estofado, en asado En charqui también de llama Sí, 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 totalmente Así que bueno, mirá lo que es esto Está buenísimo, mucha parte del país Está lloviendo, ideal Menos acá, está ideal para comerse Este estofado de llama que obviamente lo podés hacer Totalmente De re... Sí, 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 sí Tiene miles de usos ¿Arrancamos con esa arbusta de barro? Dale, dale Tenemos acá una milanesa de quesillo ¿Qué es la milanesa de quesillo? ¿Qué es el quesillo? Es una milanesa, perdón Es una... Un queso de cabra, ¿sí? Preparado exclusivamente en la parte de valles Muy utilizado para postres Totalmente Con el cayote, con nuez, con miel de carne Es riquísimo Exactamente En esta oportunidad En esta oportunidad Lo que nosotros hemos hecho Lo estamos haciendo en milanesa La clásica milanesa de carne Sí Bueno, pero con el quesillo Un empanado Exactamente, un empanado Perfecto, tenemos acá Igualmente hay que acordarse que hay que hacerle un sellado con harina Bien ¿Para qué? Para que cuando la pongamos al fuego No se desarme Perfecto Luego la mandamos al freezer unos 20 minutitos Bien Bien Entonces, por harina y pan rallado Perfecto Y vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Sí, ya prácticamente estamos Podemos cortarlo, mostrarlo Ya está, ya está, mirá Esto va a acompañar este tremendo... Exactamente Bien, gracias Darío Ahí está Uy Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es eso Vamos a cortarle, vamos a tentar un poco a toda la gente que nos está viendo La estamos pasando bárbaro acá en Jujuy Bien En el marco de Tecnópolis Federal ¿Te parece si vamos a cargarlo directamente? Dale, dale, dale Se la ponés a último momento al guiso final Al final Bueno, dale Dale, 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 perfecto Ahí está Estamos presentando este tremendo estofado de llama A la cerveza negra Con la milanesa de quesillo Que después la vamos a hacer, obviamente Mirá la consistencia de ese guiso Con la carne de llama ¿Qué tipo de carne? Lomo El lomo de la llama Bien, o sea que no es una cocción entonces muy... Muy prolongada Exactamente Exactamente Se puede hacer cortar con la pata trasera Totalmente, totalmente Con paleta Lo que acá nosotros no hemos obviado un pasito Que podemos acompañar con los papines Siempre Exactamente Como el pan, los papines, ¿no? Exactamente Los papines Y si no directamente ¿Te los precocinaste? Precocinados, exactamente Bien, bien Cinco minutitos Hervor, cinco minutitos Y utilizamos esta técnica Los papines a la bolsa Los aplastás Los aplastamos Y esto está bueno para también dorarlo un poquitito en la misma olla Con aceite de oliva, ajo y perejil Oh, salen tan buenísimos Buenísimos Unos papines aplastados Presentado el plato de este tremendo estofado de llama Y ahora vamos a empezar a hacerlo de cero A hacer la receta Dale Listo Esto ya tenemos acá, lo aplastamos y lo mandamos a la olla A último momento Exactamente A último momento Vamos a seguir entonces Dale, arrancamos La carnecita de llama Dale La vamos a preparar Lomo de llama Lomo de llama Lomo de llama Bien El puerro que ya hemos tirado el puerro Ya tenemos el puerro Destapá la olla, Nahuel Ahí está Ahí está Ya tenemos puerro, aceite de oliva Vamos con la carne, ¿te parece? Vamos Venga Venga, yo te la llevo Dale Che, me encantan todas estas básicas Que recordá de dónde son todas estas hojas De casira, de la zona de casira Impresionante La curás con No había dicho el amigo Aníbal La curaba con grasa Con grasa, exactamente Con un pedazo de grasa La esparcimos por toda la olla Perfecto Y el mismo calor hace que los poros se cierren con esa grasa Nada de líquido, nada de leche Nada, 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 nada Con grasa misma Exactamente Y mucho uso Exactamente Mucho uso Ajo le ponemos todo eso Ajo le ponemos todo eso Entonces arrancamos este tremendo estofado de llama con puerro Exactamente Cortado ahí en aros Buena cantidad de ajo Permitime Venga Fuego directo Mirá, fuego directo Ahí que se me mueve esa ollita Mirá lo que está Arriba de las piedras Fuego directo Se la recontra Soportan todo el fuego Hay que tener en cuenta que Justamente lo que estábamos hablando acá De las piedras Tenemos piedra macho Piedra hembra Que con el fuego Las piedras hembra revientan Eso no había explicado Exactamente Bueno Vamos a poner La zanahoria La zanahoria Para que acompañen rodajas Muy bien Y ahora vamos El calorcito Me está De abajo Me está calentando un poquito Caliento todo el fuego acá abajo Hace calor el Jujuy No La gente con paraguas de todo tipo Recordamos que vamos a poner Carne de llama cortada en cubito Lomo en este caso Lomo Exactamente Lomo de llama Acá tengo No doblas la carne al principio No Directamente que se vaya cocinando Exactamente Obviamente que le da un sabor Esta zanahoria Esa es la clave de este plato El sabor de la olla La olla es la principal protagonista acá La vedette Digamos acá Totalmente Buena cantidad de verdura Cubos de llama De lomo de llama En este caso Llama de criadero De criadero Y acá tenemos dos llamas Dos esculturas impresionantes Miren lo que es Quiero detenerme un segundo Dale Para mostrar Cristian Estas esculturas Toda la pugna representada En pequeños dibujos Exactamente Esta escultura Su autora es Elisa Barrientos Le mandamos un fuerte aplauso A Elisa Barrientos Una cultura en plástico En llama Y la otra que vemos ahí Más colorida Es de Liliana Berrueso A ellas dos Le mandamos un beso muy grande Estuvieron en exhibición Son aproximadamente Ocho o nueve llamas Que están en exhibición Aquí en el centro de Jujuy El trabajo Detallista Fijate las casas Fijate el campo Está detallado Todo eso Muchas gracias Muchas gracias Muy bonito Para consumir tanto colesterol Bien Esta carne es fundamental La parte del lomo La parte de la pierna Son fundamentales Para ser milanesa Para ser escorpado Los mismos cortes Que usamos para el vacuno Totalmente Hasta para asado Acá se consume mucho El asado de llama El asado de llama Tenemos ahí el costillar Que ya es como Está transformado en charqui Porque ya hace mucho tiempo Totalmente Ya se transformó en charqui No importa Bueno acá ya vamos Sal no le pusiste Todavía no Bien Vamos a poner los condimentos Ahora sal Ahí está Venga Venga ¿Cómo se llamaba el condimento Que usó Muy característico de la puna La chachacoma La chachacoma La chachacoma Le das arbolito Es fuerte Es fuerte Es fuerte Totalmente Pero es muy rica Y acá tenemos Mirá Vamos a utilizar Agilocoto en polvo Esto es picante Bien Pero para qué lo vamos a utilizar Justamente para que le de ese picor en boca Que está buenísima Claro Agilocoto es un agilipimiento Que se utiliza mucho acá En el norte En Perú En Bolivia En Bolivia Es recontra picante Pero acá lo tenemos En polvo Bien Cristian ¿Te parece? Dejamos acá que se decía Cocinando los cubos de Lomo de llama Volvemos hacia Estudios Con Cala y los chicos Y ya volvemos con más Cocineros argentinos Te comento un poco Vamos a poner Mostaza Póngale mostaza Empezó arreglando Lomo de llama Totalmente Lomo de llama Verdura Fuerro Bien Bien Ahora vamos con un poco de tomillo Condimento seco Tomillo Exactamente Venga Muy bien Y romero Perfecto Vamos con un poquito también ¿De qué? Ahí está ¿El comino utiliza? Comino Exactamente Acá se utiliza mucho el comino Es muy muy característico Totalmente Y es un comino muy rico Estoy haciendo equilibrio Acá con todo esto Totalmente ¿Ya está con esto? Muy bien Se van los condimentos Te comento Acá Jujuy La cultura de los platos De la comida Es muy ligado a la cultura De Jujuy Claro Claro Entonces todos estos platos Que se revalorizan A través de la historia A través de nuestros abuelos A través de nuestros ancestros ¿Qué bueno? Transmitidos desde la cuna ¿Eh? Así que bueno Eso Y ustedes son los que Los que Los que nosotros Seguimos Vamos a echar la cerveza negra ¿Te parece? Cerveza negra Cervecita negra Perfecto Puede ser rubia Puede ser roja Negra Negra sería lo ideal Sí Tiene más cuerpo Más presencia Más presencia Exactamente Vamos a utilizar 750 Sí Cerveza Veo que tenés azúcar negra acá Totalmente ¿Te vas a poner un poco? Azuquita negra Le vamos a poner Azúcar entonces Azúcar Ahí estamos Opa Se secó poquito ¿Cuánto se trabaja de cocina? Y 11 años ya 11 años Exactamente Saludos a toda la gente de Jucuy A mi cocinera Ahí está Aplausos A los clientes de la Casona Saludos A la Secretaría de Cultura A todos A todos No, no Y me diste pie Porque yo también Tengo dos agradecimientos que hacer Mientras terminamos Este tremendo Estofado de Llama Un saludo a Seba Pérez Por recibirnos En el restaurante Sabores del Alma Y a toda la producción De Tecnópolis Federal Fuerte aplauso Para todos ellos Y para toda esta gente hermosa Que ha venido de muy temprano Para presenciar el programa La Secretaría de Turismo Por favor Los esperamos La Secretaría de Turismo Acá los van a tener Vengan a visitar Jucuy Porque es muy lindo Muy bien ¿Qué hicimos con esto? Nos quedaban restos de carne de llama Sí Nos quedaban restos de puerro De las hojitas del puerro Sí Y lo tiramos hacia un fondo Me gusta Sí Para que le dé más sabor todavía Totalmente Mirá lo que es esto ¿Y esto cuánto de cocción? Y aproximadamente 45 a una hora 45 minutos Una hora Termina con los papines aplastados Que previamente los cocinó Y con el quesillo Ese queso de cabra Que lo podemos ¿Tenemos ahora mostrar el quesillo? Sí Que lo que hizo Cristian Fue apanarlo Tipo milanesa Lo pasó por harina Mirá Ahí está Vamos a mostrar el quesillo Muy característico Del norte argentino La arañita Estamos en el campo Exactamente Estamos en el campo Ese es el quesillo Que ya está casi derretido el sol Exactamente Pero que es muy rico Un quesillo de San Antonio Es una zona de acá De los valles de San Salvador De Jujuy Perdón De los valles de Jujuy Hay productores de quesillos Exactamente De pleno campo Traen este quesillo riquísimo Queso que se utiliza para postres Para ponerle Crayote Mamón, cayote Pero en este caso Lo que hizo Cristian Fue apanarlo Tipo milanesa Y se lo puso al final De este plato increíble ¿Te falta algo más Para terminar el plato? El postrecito Mirá lo que es esto Ah, tenemos postrecito Totalmente Contanos este postre Tenemos Dulce de Cayote Qué rico Sí También producción jujeña Bien Dulce de Cayote Producción jujeña Papa boca Sí Dulzona Dulzona Bien ¿Qué hicimos? En almíbar Sí La dejamos ahí Con un poquito De esencia de vainilla La hervimos Le cortamos las puntas Y esto va tomando La consistencia Postre sencillo Pero riquísimo Pero muy sencillo Muy sencillo Pero riquísimo Y durazno Y durazno al natural Perfecto Con su almíbar Para qué El mismo ácido te corta Lo dulce que es Lo relajante que es Acompañado con unos pochoclos de quinoa Pochoclos de quinoa Para terminar este postre tremendo Fue el postre de todo De todo De todo el programa Que estamos haciendo acá Gracias Cristian No Un fuerte aplauso Para Cristian Gran cocinero Jugenio Transmitiendo cultura gastronómica Para todo el país Quiero agradecer también A Marcela Mi compañera Que siempre está al lado mío Le mandamos un beso grande Nos tenemos que ir Acá estamos Cala Cime Juan Diego Dispidiéndonos De este lindo móvil Esperemos que estamos a la altura De estos cerdos Totalmente Un lindo programa Con mucho corazón Vengan a visitar Jujuy Que está hermosa Llena de clima Llena de paisaje Llena de productos Muy ricos El ERC Acá Un instrumento ancestral Tocado por Cristian Muchas gracias Cristian Muchas gracias Aníbal Los hombres de negro Nahuel Y Darío A todo el equipo De la TV Pública Argentina Pato Agustina A todos los asistentes Por hacer este gran programa Llamado Cocineros Argentinos Fue un placer Estar acá en Jujuy Los quiero con toda mi alma Amo esta provincia hermosa Y ojalá Podamos volver Muy pronto Recuerden que Tecnópolis Está abierto Hasta el 3 de septiembre Entrada Libre Y gratuita Y nos despedimos Desde Jujuy República Argentina Porque Todos somos Cocineros Argentinos No 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 ¡Gracias!